Hola, hola, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal y sean bienvenidos a este nuevo video que les estoy llevando. Así que miren, hoy están, bueno, Luis ahí va con todo. ¡Cindy! No, oye la Cindy. Ya dos la están retando y la Cindy está quedando pachita, mira. Tiene cuidado. Vean, miren. ¡Ja! Lavando están allá abajo. Están matando la ropa con gana. Miren que se mira bien, pachita en papi, por allá pasense. Está pachito, eh. Hola, aquí me llega a la rodilla. Miren, ve, está bien clarita el agua, pero aquí es donde yo estoy. Este, se levanta lo que es la... El lodo. Ve, así es que aquí andamos siempre disfrutando un poquito. Esperando que estos videos les sean de su agrado y que nos regalen su like, comenten, qué les parece. Bueno, muchos piden videos del río y que es lo otro, ¿verdad? Y hoy que venimos aquí, pues estoy aprovechando de grabar aunque sea dos videos para todos ustedes. Y los invito que si todavía no están suscritos a mi canal, que lo hagan, que se suscriban, porque la suscripción es gratis. Y, sobre todo, no van a pagar nada. Así que ya vamos a proseguir. No creo que me bañen. Pues miren, se mira bien buena el agua. ¿Ustedes se han subido ahí o lo puedo estar viendo? Sí. Ah, bien bonito. Cindy, dos la están retando. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Ah, el de dólares. El de dos, a ver. ¿Ah? ¿El de la suerte? ¿El de la suerte? Ah, el de la suerte, pues denme. ¿Qué pasa? ¿Ustedes dejan los rajones? ¿Ya ven? Aquí está bien, pachito. ¿Que después de todo eso está bien fuego ahí? Me voy a meter primero para ver si no estamos aquí. Ah, no, de ahí se estuvieron tirando los pichos y no. Pero ahí hay un gran pedazo de peña en el agua. No, pero no, no caen ahí. Porque los pichos se tiran más para arriba. Pero pegabas en la peña, pero más arriba. ¿Puedo caer en la peña? No, no. No, yo le digo porque hasta el día se hubieran tirado los pichos. ¡No! Alexi, Ulises y Tieta, J. de Agartha y de para abajo y así están. Pero que ellos no topan ahí, va. ¿Será que está hondo? Tírate ahí, Luis. ¡Tírate! Y este, te parás a ver si está hondo. No, tírate. El amor. El amor por tu hija. Porque yo me tiro y no te reto por mi amor. Ah, te reto por mi amor, si no te tiras no me querés. No, me tiro y no te tiras por mi amor. No, me tiro. Ay. ¿Quién? ¿Quién? A los niños que me tiras, pero tú lo que quieres. La lengua lo subían entre todos. No debe estar hondo. A los niños que me tiras. Me siento miedo. Hágale como la llorona. parate 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 ahí ah no papi está hondo poquitos lodo se levantó ahí ve y ustedes qué chistes la fiesta está aquí parece que así andamos disfrutando disque en familia porque no andamos todos bueno ulice no está andamos nosotros la vez la vecindad en nosotros nombre de cindy mi padre para estar viendo está ahí y no dicen que aquí sale una gran culebra cindy se tiraban de ahí y le abría la boca a la culebra se llamaba tirada le decía bueno si me pagan yo me o sea pero que pagaran algo va que se vea el piso me tiro no 2 dólares no ajá que tal no abre cindy si me imagínese que me molesto algo del cuerpo los 2 dólares no me alcanza para su barro ah unas alas de cartón le vamos a hacer unas alas de cartón a mi papi vaya miren de ahí de donde está mi papi es donde se tiran los bichos a veces bueno dice la cindy va nosotros es primera vez que venimos aquí pero la verdad que nos ha gustado está bonito vaya el primer valiente dale dale no se siente raro no y al pago al pago al pago y al pago al pago un garrita de aire quiere que se arriba la quincella vieron como me tiemblan los piezas jajajaja como que son monos se ven el pobre va ah ya se burla el pobre va y que es lo que siente usted? ah que es lo que siente? y qué? tuviese aquí se hace un hormigueo en las patas en la torre del 4K se subieron se rompió se rompió mira ¿se va a tirarse o no? ¿cuánto más? ¿cuánto más? no, ya no no lo puedo arriesgar ya es suficiente como no estaba grabando se tiró ¿qué se siente? no hombre, o sea cuando vienen para abajo no sienten que se les acelera el corazón es que en la rueda sí siento eso que el corazón mucho se me acelera ajá ¿te vas a tirar otra vez? ahí hay en la rueda ¡a tirarse! dale creo que todos van a tirar ya solo yo no no, pero ¿qué más va a tirar? nadie, yo no ¿por qué uno anda por la orilla? ¿por qué aquí no hay nada? ¿por la polorilla? no aquí está bonito porque es arena ahí va a dejar la nariz prendida ¿no? ¿por qué? ¿por qué? aquí en la arenita dice mi mami que lo quiere ver más de cerca tirándose de ahí dice es que con todo de llena vas a creer ¿cuál es el corazón? es que tiene miedo corriendo vengan a morir vengan a morir tengo nacer peligro le dijeron ¡jopijos! ¿qué está haciendo con aquel col... volado mal? sí sí acá tengo ya ya uno dos tres cuatro cinco seis ¡jopijos! 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 Yo creo que Jeyritu fue desemplado. Así que nos vemos, bendiciones para todos. Bendiciones.